Esos labios rojos, en mi causan impacto Mis ojos marrones me llevan al espacio Que tu no te creas modelo, déjame decirte que Tu cuerpo para mi es perfecto, te pilla cabeza bebé Soluna, es la que quiero a mi lado Soluna, la de Macarra que pa'l carajo Soluna, es la que quiero a mi lado Soluna, la de Macarra que pa'l carajo Ya que tu eres esa niña, que me hipnotiza con su sonrisa Ya que tu eres esa mujer, a la que quiero hacerle el amor Ya que tu eres esa beba, a la que quiero a llevar al altar Ya que tu eres esa princesa, a la que quiero hacerle mi reina Déjame que te explique que tu eres la única que le escribo en estos poemas En la noche mirando a la luna llena Y en tu eres la única que antes de mi cajita la vida La de Macarra que pa'l carajo y se mueren de vida Sacar el dedo, sacar el dedo, pa' que, pa' que, pa' que se mueran, se mueran, se mueran Se mueren de envidia De que no eres como tu ninguna en este mundo Como una imagen que yo me encontré Fue un placer descubrirte en un mundo lleno de personas iguales De que tú estás loca y tanto loco Corte y yo, a la misma locura estamos expuestos Yo me vuelvo por tu beso, se vuelve loca para mi beso Me encanta el orto y perfume, que de una vez hasta el cuello No es por lo que por ti siento, no es súper multiverso Como te digo una vez, lo del millal es haber Pero solo a ti te ligare una y otra vez Solo una, ah, ah, es la que quiero a mi lado Solo una, ah, ah, la de Macarra que pa'l carajo Solo una, ah, ah, es la que quiero a mi lado Solo una, ah, ah, la de Macarra que pa'l carajo Ya que tú eres esa niña Que me hipnotiza con su sonrisa Ya que tú eres esa mujer A la que quiero hacer el amor Ya que tú eres esa beba A la que quiero llevar al altar Ya que tú eres esa princesa A la que quiero ser mi reina Déjame que te explique que te quiero Con todas tus facetas me gustas Y no voy a ir antes sino pa' toda la vida Entra contigo me llevo una cajita Y me lleno durmiendo conmigo Y en el medio una princesita Con tu rago de muñequita Con tu rago de muñequita Yo soy mi tanda en el medio de Y a mi cielo y el cielo Que me espalda todo menos su ternura Y su calor en el nombre del Padre Y Espíritu Santo Siempre le pido a mi Dios Que me la pide porque como ella no hay dos Porque como ella no hay dos No hubo Como ella ninguna encontraré jamás Ella me usa a mi todo Hasta mi inspiración nunca la canción Ella es mi reina, mi musa Y hasta mi inspiración nunca la canción Ella es la buena que tú y yo quiero en mi cama Y quiero en toda mi vida como burro Solo una, a, 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 es la que quiero a mi lado Solo una, a, además que arranque pa'l carajo Solo una, a, a, es la que quiero a mi lado Solo una, a, además que arranque pa'l carajo Esos labios rojos, esos labios rojos en mi causan impacto Esos ojos marrones me llevan al espacio Aunque tú no te creas modelo Déjame decirte que Tu cuerpo para mí es perfecto Y te pide a cabeza, bebé Sé que tú eres esa niña Que me hipnotiza con su sonrisa Sé que tú eres esa mujer A la que quiero hacer el amor Sé que tú eres esa beba A la que quiero llevar al altar Sé que tú eres esa princesa A la que quiero hacer mi reina